de Miami Beach dijeron haberse alarmado tras escuchar disparos, ver columnas de humo y un gran despliegue de policías. René Pedrosa nos explica a qué se debió todo. Es el peor escenario posible. Un ataque terrorista de grandes proporciones. La pregunta es, ¿está nuestra región lista para algo semejante? La respuesta se encuentra en este simulacro llevado a cabo entre 18 agencias de nivel local y estatal. Para controlar situaciones así, el nivel de comunicación es intenso y constante en todo momento. Este operativo es de gran magnitud porque es de la región, que tenemos oficiales, paramédicos, bomberos, todas diferentes disciplinas trabajando juntos para hacer este ejercicio, para ver lo que hemos preparado para un evento de una magnitud de este tamaño. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional le pidió a cada región de los Estados Unidos, a entidades de las diferentes regiones del país que llevaran a cabo este tipo de simulacro. El que se llevó a cabo en el día de hoy aquí en Miami Beach es uno de los más grandes y el segundo más importante desde el 2009. Somos una ciudad turística y es muy importante que todas las personas que responden a esta ciudad que tengan una respuesta para un incidente de esta magnitud tienen que practicar juntos, aunque no pasa a menudo, pero cuando pasa es muy importante para que practiquen uno con los otros, lo que es el policía con el bombero. Las diferentes agencias forman parte de la Unidad Regional para la Seguridad Doméstica de este lado de los Estados Unidos. Un operativo como este, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, un gran parte de esto viene de fondos de FEMA, como 40 mil dólares, para esto la ciudad de Miami Beach no solamente está producinando, es una misión pequeña comparado a lo que cuesta un desastre si no está preparado. El simulacro del día de hoy duró un poco más de cinco horas. Les informó René Pedrosa para América Noticias.